HOLA, HOLA, BUEN DÍA, ESTO ES LA COCINA DE 9 POR CANAL 9HT. BUEN DÍA. HOLA, ARIELITO. ¿CÓMO LE VA A GABO? ¿CÓMO PASÓ LA NOCHE? CUÉNTENME. ¿QUÉ HIZO EL AMOR? ¿QUÉ HIZO AYER? SÍ, 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 SÍ. TE VOY A HACER EL AMOR. TE ESTÁS BUSCANDO. RECHES, ADELANTE. A VER SI TENGO... LA NOCHE BIEN. SÍ, DEFINITIVAMENTE. HOY TENGO ESTE. FUE BIEN. ¿EH? ¿QUÉ ES ESO? EL CHINO, EL CHINO MUFFIN. A VER. MIRA, 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 QUÉ CABELLERA. A VER, PUEDE HACER UN FAVOR. DESPUÉS A VECES LAS MANOS, NO? MIRE ACÁ. BUSQUE LA CÁMARA QUE LO ESTÁ SIGUIENDO. LA CÁMARA YA. HACE 20 AÑOS QUE TRABAJA EN LA TELE. A VER. SÍ. SÍ. SÍ, SÍ. SÍ, SÍ. PARA ATRÁS, A VER. Y LAS CANAS. TENGO UN AMIGO QUE PRIMERO QUE SE ESTÁ DANDO. SÍ. 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 A USTED LE VA A VENIR. PORQUE YA NO LE TIENEN QUE HACER UN CORTE DE ACÁ A ACÁ. VIÓ QUE LE HACÍAN UN CORTE DE ACÁ A ACÁ Y LE SACABAN CADA PELITO. SÍ. AHORA YA. DE CUALQUIER LADO. PERO NO TIENEN QUE HACERLE UN CORTE. Y A USTED TAMBIÉN NO SABE ACACHERO QUE LE VIENE PERFECTO. NO, ARÍ. TODÁVÍA NO. QUIERE QUE VAYA A FICARSE? NO, NO, NO. SÍ, ANDÁ, ANDÁ. QUIERE QUE VAYA… ANDÁ. NO, NO. NO QUIERE. BUENO NO VOY IR PORQUE ES URESPETUOSO. NO HAY TIEMPO, NO HAY TIEMPO. PERFECTO. PERO SI QUIERE... NO, NO. TRANQUIRO. Bueno, ok, yo te aviso. Avíseme antes de que se atara. La barba está teñida. La barba está teñida también, eso sí. No, querido, no tengo la barba teñida. Mirá, tengo canitas. Sí, ahí. Ahí. ¿Podemos cocinar? Ah, les voy a contar qué vamos a cocinar hoy. Hoy vamos a hacer una paella, pero una buena paella, ¿sí? Con productos, no tengo nada de pescado. ¿Sí? Mirá. Vamos a hacerla con cerdo y pollo, básicamente. ¿Ok? Y aparte, y aparte, vamos a estar haciendo, le vamos a poner un crocante, cuando casi esté lista la vamos a gratinar toda, que queda espectacular. Bien. ¿Ok? Es un arroz con pollo y cerdo al horno, podríamos decir, gratinado. Por otro lado, se viene un postre rico. Primero les quiero enseñar a hacer un bizcochuelo como un bizcocho de avellanas. Mirá. Arriba del bizcocho de avellanas les voy a poner una mousse casera de chocolate. Pero casera digo esas mousses que realmente, mucho chocolate, que las comés y ché, qué rico esto. ¿Cuánto hace que no coma una mousse así? Le voy a enseñar a hacer esa mousse y por arriba viene una salsa fría de vainilla. ¡Oh! ¿Ok? Sí. Es un postre rico, rico, rico. Genial. Esto se hago hirviendo. Ajá. Como verás, la saqué del fuego. Para hervir, pongo el chocolate, ¿sí? Cortadito, picadito en pedacitos y lo vamos a dejar acá porque solo se va a fundir. Bien. Ahí en el costado. Ok. Eso para adelantar. Comencemos. ¿Cuál es cuál? Así, ¿no? Bien. Chocolate para la mousse y manteca. Lo dejamos ahí, solo se va a fundir. Bien. No toquen, enemigo del chocolate sería el agua. Así que que no caiga agua adentro. Ok. La idea es, ¿ves el bowl? Estaba tocando el agua, tiene que tocar el agua para que se funda sin problema. Muy bien. Bueno, vamos a trabajar con nuestra paella. Paella, paellera, paami. Bien. Ok. Esa, esa es una sartén. Paella viene de la palabra en latín patela. Ajá. ¿Eh? Que era, no es otra cosa que sartén. Mirá. Toma el nombre del recipiente de cocción este plato español tradicional de España. Ajá. Tiene el nombre paella por patela por la sartén que no tenía un asa, sino tenía dos. Mirá. En vez de un mango, esa es la forma clásica. Bien. Ok. Para empezar voy a hacer así, mirá. Vamos a agarrar. Vamos a colocar acá. Un poquito de cebolla. Vamos a colocar. Morrón. Que se vaya cocinando. Bien. ¿Sí? Sí. A ver si quiere calentar. Vamos. Le daremos su tiempo. Se toma su tiempo, Aris. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya va bien. Bien. No, pues no pongo gran cantidad. Con esa cantidad estamos muy bien. Y no lo tengo más. ¡Doble! ¡Vamos, morría! ¡Yés! ¡Voy bien! ¡Qué puntería, querido! Ando bien para el empoque. Miren. Esto les quería mostrar, porque hay cosas que a veces no hay tiempo de mostrarlas. Después yo cocino a veces en casa, viene un amigo, uy, qué bueno eso. Yo lo que hago con los ajos, creo que el mayor incordio con los ajos es pelarlos. Es verdad. Cuando uno tiene que picar. Entonces, una solución fácil es colocarlos en agua, en remojo. Entonces se ablandan todas las pieles. ¿Ven qué fácil? Una vez que está en remojo, se ablandan, agua fría. Después podemos, casi que con las manos, directamente pelarlo. Y si no, si no querés ni tocarlos con las manos, ¿ven? ¿Y bien? Hago una flor de ajo. Esto es agua fría. No los puse primero en agua caliente ni nada. Te voy a mostrar el truco, porque tampoco quiero ser... ¿Ves el ajo? Lo sacamos de él la cabeza, lo desprendemos. Bien. Ese es el primer proceso que se facilita mucho. Después, ¿ves de dónde estaba agarrado a la cabeza? Sí. Corto. Y lo vuelvo a dejar ahí. Entonces, el agua empieza a meterse entre la piel y la carne del ajo. La hidrata. La hidrata. Y entonces lo peló en un segundo. ¿Les gustó? Me encantó. Esto es cuando tenés que pelar unos cuantos ajos. Un buen tip que te va a ayudar. Ajá. Para nuestra paella hoy, vamos a poner unos dientes de ajo también. Ahí. Hasta abajo. Hasta abajo. Los corto un poquito a la mitad. Y la idea es como ir cocinándola y que vayan dorándose. Muy bien. Para la receta de hoy. Entonces, vegetales. Papi, dame duro, dame duro, dame duro. Bien. Qué problema, ¿eh? Papi, dame duro, dame duro, dame duro. Tranquiari. Ahí está. Vamos cocinándola. Usá tus poderes. Yo voy a tener que poner el chato adentro. Voy a ponerle un poquito de sal. Ahí. ¿Qué cosa dijo? Marisito. Bueno, que se vayan cocinando los vegetales. Bien. Hoy vamos a usar pata y muslo de pollo. Pata y muslo de pollo, la idea es así. Con un cuchillito vamos a trozar. Cortamos a la mitad pata y muslo. Pero esta pata y muslo tiene acá lo que es la cadera del pollo. La dejamos. Porque para este plato, todas estas partes que tienen hueso y carne, realmente dan mucho sabor. Ajá. Tomá. Yo corro la mano. Un corte preciso. Por las dudas. Para que no se astille. Sí, un corte... Firme. Firme, haciéndose el macho. Duro. ¡Venga, la vas acá, Reyes! ¡Viene, abejo! Anda de gorro caído. ¿Le gusta el gorrito blanco que le traje hoy? Ah. Bueno, bueno. ¿Cómo anda tu novia? Bien. Bien, ¿en qué anda? ¿Cómo anda el negocio? Bien. ¿Fue una buena semana o no? De venta, fue una merda. ¿Para arriba? ¿Murió? Sí, borró, pero pagón. ¡Mentira, juicio! Está haciendo juicio a diestra y sin diestra. ¿La gorda no paga? ¿Cómo que no, querido? Bueno, es lo que está diciendo acá. Sí, paga, es una gorda pagadora, como tiene que ser. No, 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 no. Animal rastrero, escoria de la vida, ha de fe si lo ha hecho. ¡Mentira! La gorda tal vez use su cuerpo, ¿no? Para pagarte, es decir, trabaja. No, vale, por favor, hijo. Dale, porque tú sabes. Pancho y la coca. No. Por ahí no hace sacrificio, no trabaja en la cocina. Es un trabajo físico, el de la cocina hay que... Le pone el cuerpo. Le pone el cuerpo, eso es lo que digo. A la cocina. Y sí. ¿Y qué, qué, qué estamos diciendo? Por eso le digo, le pone el pecho a las balas. ¡Venga ese gatito! ¡Chupona la gorda! ¡Joy! ¡Tomá! ¡Tomá! Bueno, trocelo. ¡Bum! Hoy el chino quiso que use la chita, pero pude lucirme con mi cuchillo. Ahí está. Por dos semanas. Pollo. Cerdo. Cerdo. Estoy usando bondiola. Bien. Pueden usar pechito de cerdo. Qué rico esto, ¿no? A la parrilla, a la sartén. ¿Cuál es la...? ¿Usted es carnívoro? ¡Muy! ¡Omnívoro! No, pero es carnívoro, digo, el ser humano naturalmente es omnívoro, pero carnívoro se le dice a una persona que le gusta mucho la carne. Es como que dice, no, yo si una vez por semana no me como un buen trozo, no puedo estar. ¿A comerla? Tal cual. Por eso voy a tu casa los domingos a comer asado. Por eso le digo, pero usted es carnívoro. Sí, carnívoro. ¿Cuál es la carne que más le gusta? Sí. Hubiera que elegir básicamente una carne y le dicen, bueno... El asado de tira al asador. Mirá, la que elijas es la que vas a poder comer siempre. El asado de tira al asador, con hueso, me gusta el hueso. ¿El asado de tira al asador? Sí. Eso, a ver, piense lo que dice. Asado de tira, si es de tira se hace en la parrilla, ¿será un asado entero? Sí, al asador con el hueso largo. ¿Por qué no hace gestos como en su entrepierna? En serio, yo repito lo que usted ha dicho. El hueso largo. Ay, ¿cómo cambia? Ese hueso largo, Ari. Ese es el hueso largo que digo. El que es anchito así y largo. No el hueso cortito. ¿Cómo estás actuando ahora? No es el hueso cortito ni redondito, es el hueso largo, Ari. A eso me refiero. Tome, agarre. ¿Entonces se la come? No, así no. Así no es el hueso. Esto no es el hueso. Esto es un chorizo, señor. Le agarré el gusto enseguida, mire. Pero no es, no, así no. No, digo, el hueso ancho y largo, al asador, es el mi preferido. No tiene idea, por eso le digo. Se hace el asado. ¿Cómo se dice? Sí. No, si es hueso, lo que estoy diciendo, que usted me hace hueso, ese es para hacerle la parrilla más rápido. Al asador es la pieza entera que puede estar marcada o no, querido. Sí, está bien. ¿Eh? Ah, bueno. ¿Se va a comer el postre? No, sí, me dejaron acá. Ah, para una pijanita. Sí. Está tentado, Gabo, ¿eh? No, no, no. Lo llega a ver la gorda, llega y lo... Se va a enojar. Me gusta porque es picado fino este, Ari. No se preocupe. Me gusta más picado grueso. Bueno. ¿A qué le hizo? Bueno, me trajeron la ensalada. Pero basta de dejarme cosas acá, tífalo. Bueno, hagamos una cosa. Mejor, sí. ¿Tiene una pinza, algo? Por la verdad que estoy sufriendo. Dije, yo que te cuento. Bueno, bien. Morrón, cebolla. La idea es... Vio que andamos medios bajos de energía hoy acá. Sí, ¿qué pasa aquí? Que tuvimos un problema en una fase. Sí. Bueno, entonces me funciona un poco más baja la potencia. La idea es cocinar, dorar bien, un poquito los morrones, la cebolla, porque este aceite que queda acá ya va teniendo todo el sabor, de la cebolla al morrón y el aje. Bien. Ahora, en este mismo lugar, vamos a ir poniendo también pollo con huesitos y la bondiola en trozos. La idea es que esto se empiece a dorar bien. ¿Sí? Que empiece a agarrar un dorado pronunciado, tranquilo. Todavía no le vamos a estar poniendo... No le estamos poniendo a este plato... ¿Qué no le estamos poniendo? ¿Qué harí? No sé. Un canabá. Un canabá. Un canabá. Un canabá. O sea, lo que pongan arroz, el doble, volumen de qué? Caldo. De caldo. ¡Cá! ¡A la miércoles! ¡Todo de una! Te vas perfeccionando en la técnica. Antes lo hacías uno a uno y ahora trácate. Por eso le digo, le digo que estoy mejorando. Espárragos, este va a ser el caldo para la paella. ¿Sí? Sí. Páseme eso también. Páseme. ¡Ya! ¡Oh, también el pepino! ¡Ya! También el pepino. ¡Agárrenlo! ¡Ya! Gracias. Muy bien. Perfecto. Ah, ¿sabes por qué estoy haciendo tiempo? Esto no se dora más, querido. ¡Pero qué rico! Bueno, vamos a hacer una cosa. Los espárragos los puse en el caldo con el que voy a mojar la paella durante aproximadamente tres minutos. Vamos a ir a la pausa. Después de la pausa espero tener la carne. Es dorada para seguir adelante con esta receta. Hacemos una pausa. ¡Chiquitita! Pero ya regresamos enseguida con la cocina de 9 por Canal 9 HD. ¡Chiquitita! ¡Hazla! ¡Chede! Sí, sí. High definition. Ah, bien. Alta definición. Mire, Gabo. Sí. Vamos a la paella. A ver. Esto, el ajo se fue cocinando. Mirá. Ahí. Entonces nos permite hacer un purecito. Esto va a saborizar mucho, mucho. Ahí. Ahí está. Perfecto. Ahí, ya. Quema. Ahí va. Ahí va. Ajo. Ahí va. Toda la caramelización. Esto no me lo puedo llevar. No, por favor. Toda la parte que se dora de las carnes. Mucho sabor. Una vez que tenemos esto, entonces sí, miren. Cebolla, morrón. Que el asesor solo baje la escalera, solo suba. Ahí habla. Y además. Ya llegó Esteban. Ahí va. Enseguida, en un rato. Qué postre vamos a hacer hoy también. Sí, de postre Esteban. Sí, le voy a mandar uno a Esteban. Con el chino. Con el chino, no, no, no. No, no, no. Con el chino. No, no, no. Mira, lastro. Con el chino. Vamos a, para hacer la paella, agregar arroz. El arroz no lo lavas ni nada. Es arroz de grano largo. Seco, seco. Exacto. Todavía no tiene agua ni ninguna cosita. Los espárragos están muy bien ahí. Vamos a mezclar esto muy bien. La idea acá es esperar a que el arroz, primero, dividirlo, de tal manera. No dividirlo, sino esparcirlo, distribuirlo en toda la superficie de nuestra paellera. Ahí. Por ejemplo, vamos a poner unas arvejitas. Ahí. Me nació este arroz. Me nació, sí. Y no me animé a decirte nada. Ah, qué bárbaro. Ahí está. Sí. Me acuerdo cuando estuve en San Pedro. Sí. Me encantó. Me rechazarás. Sí. No sé qué tiene que ver, ¿no? Pero... ¿Por qué? Digo eso. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no sé. Ah, gracias. Usted dice sí por eso. Sos tan terrible, mirá. Visitanos en Facebook. Ariel Rodríguez Palacios con el capochón en la mano. Te quiero, vida mía. Te quiero, noche y día. Roberto Carlos. No. Nino. ¿Eh? Nino, no. Nino Rizzo. No, bravo. Yo te seré. La voz de América. A mí me encantaba una que era... Sí. Noelia. No. Eh... América. No. Eh... No sabe más que tres canciones. No me acuerdo más. A mí me encantaba esa chismo, que siempre se la canto cuando íbamos en el auto y me dice que usted siempre decía, cantámela de nuevo, Palacios. Tiene casi 20 años y ya está. Sí. Cansado de... Cansado de soñar. Sí. Algo así era. Libre, 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 libre. Hasta su hogar. Libre. Su mundo y... Libre. Bueno, algo así era. Esa es muy linda. A ver. Dios, libre al mundo de esta amenaza. ¡Libre! ¡Sanud, Liliana! Que siempre nos mira. ¿A qué? ¡Ay, Liliana! ¡Ay, Liliana! ¡Ay, Liliana! ¡Ay, yo soy libre como el mar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Libre como el ave que excavó de su prisión! ¡Y pudiera así volar! ¡Libre, libre, libre! Bueno, a ver. Mire, importante acá. Volvamos a nuestra receta. Ya está todo. Los espárragos estaban blanqueados. Blanqueados. Agregué el caldo. El caldo es el último momento que tenemos para verificar su... ¡Sabor! ¡Sabor! Tiene que estar sabrosísimo. Si no, no queda bueno el arroz. Ok. Como quieras decirle, arroz paella. Lo que podemos hacer en esta receta es directamente, tenés el horno precalentado, 180 grados, ponga el cronómetro, no se haga problema, no ande cuidando nada. No voy. Abrime que voy, Chino. Abrime que voy, abrime como siempre. ¡Ay, ojo con esas expresiones! ¡A ver si me lo toma todo a pecho! ¡Ahí voy! Perfecto. 20 minutos de cocción y va a quedar perfecta. ¿Alguna duda hasta acá? ¡Ninguna! ¿Ninguna? Bien. Vamos a preparar un crocante para ponerle a la paella arriba cuando casi estén. Me encantó. Este crocante lo vamos a hacer así. ¿Quiere que le deje o no le deje? ¿Qué? ¿Que le ponga? ¡Ah, perfecto! Está ahorrando el señor Reyes. ¡Ah, era hora! ¡Ah, no! No, le decía que le deje o no, si quería que quede bien blanquito o sacarle la parte exterior al pan. ¡Ah, ok! Dijo que no, miró con asco así. ¡Ahí! No gasta una moneda, Ari. ¿Por qué no lo usas por? No se haga problema. Si no tienes esper, hay siempre una solución. Tener uno de... ¡Sí, bien! Me he dicho bien. Por dos semanas. Ahí, rayadura. Esto es el crocante que vamos a usar ahora en un ratito en la paella. Directamente. Rayadura de limón. Muy bien. Le vamos a poner ajo al crocante. Hojas de perejil. ¡Gil! Hojas de perejil. Quesito de rallar. Este queso tipo duro. Ariel procesa los ingredientes. Preparando el crocante para la paella crocante. ¡Chin! ¿Cómo va eso? Pócame el piripipipi. El chino acá estaba sobre el agua. Empieza a revolver. Póngalo de nuevo, póngalo de nuevo. Ahí está. Pócame el piripipipi. Sáquelo. Ustedes lo mezclan. Vio que el chino lo sacó del recipiente donde estaba el agua. Eso es para que no corra el riesgo de que le entre un poquito de agua adentro. Ah, el capochone entra en acción. El capochone no entra, pero si semillita sí. Ah, ok. A usted que tiene el mismo problema, le muestro cómo se hace. A ver. Pero escúchame, vos te das cuenta de que eso no va a entrar. Un día va a bajar un delantal ahí arriba, mirá. Un poquito de aceite de oliva. ¿Le puse sal? No. Ah, sí, sí, sí. A ver si quedó bien como quería yo. Sabroso. ¿Ven? La presión, guarda. No, está buenísima. Le voy a poner a gozar. ¿El chorizo sabe qué hago? ¿Qué haré? No me haga contestarle cualquier cosa. Deme la tapa. ¿Vieron que las paellas están acostumbradas muchas veces a que tenga un poquito de chorizo colorado? Sí. Bueno, miren. A ver. Miren. Corta el choricito. Vean. Y aprendan. Shorted men. Shorted men. Don't want no shorted men. Pero aquí está dedicado. ¿El chino, el shorted men? ¿Pero qué quiere decir? Shorted men. La pasé bien. Oye, pana. Oye, brother. ¿Quién? La pasé bien. Por las semanas. Un saludo a la tía Isabel. Un saludo a la tía Isabel. Un beso grande. Le mando un gran beso. Sí. Pero qué regalazo te hizo Ariel Azo. Sí. Mirá. Desde que me casé que tengo ahora sí el crocante es de chorizo colorado con ajo, perejil, la miga de pan, un chorro de aceite de oliva. Está muy, pero muy bien. Chino, esto quiero sacarme la paella para no tener todo esto por acá porque se viene el post. Ok. Lo único que me faltaría, ¿tenés la máquina? Sí. Tengo todo acá. Maquinita, chismeto. Chino, levantate rápido. Esto es televisión, querido. Petite. Chino. Petite. Se hacía el que buscaba el cable y lo tenía a mano. Petite. Se demoraba, se demoraba. Chino de morador. El libro gordo de Petite. Sí. Petite. Bueno, morrón, ya sabés, podés usar de lata, sí podés, pero realmente, si el morrón está en precio y demás, porque hay veces que se vuelven locos. Es verdad, ¿viste cómo se dispara? Y a veces sale tanto. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sí. Vamos a sacarle la piel. Mira. La gorda. Ah, la gorda es morronera. La gorda. La gorda es morronera. La gorda es morronera. Paladín de la justicia. Justiciera de juicio en juicio. Tomá, juicio. Mira, adentro. Tenía un diente de ajo, cuando lo llevamos al horno, lo ponemos ahí. La gorda es morronera. Para que aprendan. Saca la mano, Tony. Sí, te lo sabes todo, Sari. Sí, esas son mis preferidas. Ojo, ojo, le dije, ¿no? ¿Qué? Con la tele, amigo. Sí, claro. Sí. Yo te veía cuando yo era chiquito, ya te veía. Sí. En el 2000, tal es grande. Sí, me acuerdo, le fuiste a comer. Salsa picante, ¿les va? Sí, claro. Comienza el problema, cuando la quiere abrazar. Estaba Dennis. Me acuerdo, mi amigo. Con Sergio. Sí. Dennis. Sí, mi amigo, Sergio. Mire. Mayonesa, morrón, ajo. Un poquito de... salsa picante. Y si no le pones un pimiento picante, quiero darte mi libertad, mi vida, y desnudarte la vida. Canta así una parte. Y no quererte sin trampa, sin viento. Es que yo, cuando trabajaba en la música, estuve en el escribillo. Así. Quiero darte mi libertad, mi vida, y no quererte sin trampa, sin viento. Es que yo, cuando trabajaba en la música, que no conoce a todos. Quiero dejarme abrazarte. Quiero amarte y estar un poco... lobo, ¿quién te va? Estoy comiendo con eso. Señores, tengo en el horno la paella, el crocante listo y la salsa que va a acompañar también. Hay que gratinarla cuanto el arroz esté. Ya pasaron casi ocho minutos desde que la puse en el horno. Faltan doce nada más. Hagamos una cosa, preparo todo, se viene el postre, se viene la paella gratinada. Te espero acá en la cocina. Pausa. Ya regresamos enseguida con la cocina del 9 por Canal 9 HD. Chet, 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 chet. Chet, 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 chet sirva para comer en el día, de un día para otro. Siempre la vamos a guardar en la heladera. Tengo cinco claras de huevo. La receta, acuérdate que Gabo te la lee sin ningún problema. Cuatro huevos. Cinco claras, un poquito de azúcar, que son 50 gramos en total para una receta de mousse, y llevo a punto nieve. Mousse de chocolate clásica no lleva crema de leche. La tradicional mousse francesa, la de las abuelas, uno decía que es una mousse, es una espuma. Una espuma de chocolate donde uno sentía el sabor realmente del chocolate aligerado, lleva huevos, manteca, chocolate, un poquito de azúcar y nada más. ¿Ok? Ok. Muy bien, mirá. Batimos. Ariel monta las claras. ¿Monto las claras? Sí. En el horno está la paella. Ya está para hacer el paso siguiente. Esperen un segundo. Llegó el clown. ¡Hello! Sí. Gente que vuelve de sus vacaciones. Sí. Bienvenido a la Argentina. Ahí está. Esto no la vamos a lavar todavía. Claras de huevo. Chocolate con manteca por el otro lado. Bien. Hagamos lo siguiente. Ahí va. ¿Puedo escuchar esto? Dale, chino, qué cara ponés. Acá es, yemas de huevo. Bien. Ya, mezcla. Mi amiga. Por acá el pequeño riesgo, por eso les digo que, primero que compro huevos controlados. Bien. Es importante. ¿Qué son huevos controlados? Donde uno ve la fecha de caducidad. Ve la fecha. Es un huevo que pasó por la parte sanitaria. Que no estén rotos. Lo bueno de un huevo, yo les quiero decir esto en serio. Huevos de calidad son huevos no manchados. Si los huevos están todos manchados, eso no es sinónimo de calidad. Por uno dice, ah, huevos todos manchados son de gallinero. Todos los huevos son de gallinero. Claro. ¿Sí? Sí. ¿Estamos? El tema es comprar huevos que estén impecables por afuera. Porque los huevos, generalmente cuando uno escucha, uy, una persona comió, se agarró salmonella, estuvo con vómitos, estuvo, si es un chiquito es muy peligroso o una persona de edad también, donde tienen todo el problemita de la salmonella y demás es por afuera. En la casa. Cuando vos manipulás la cáscara, cascasa y demás, normalmente, después ya entra, ¿no? Pero una de las formas de decir, bueno, huevos controlados es que estén impecables por afuera. O sea, bien lavados. Huevos blancos, huevos parados, huevos caseros, huevos duros. Y los guardan en la heladera para que no haya ningún problema. Ah, ok. ¿Sí? Generalmente te los venden no refrigerados. Y bueno, son las cosas... Hay que animarse a poner los huevos en la heladera y... Sí, sí. Huevos blancos, huevos colorados, huevos caseros, huevos duros, señora. Hay huevos también verdes. ¿Huevos verdes? ¿Me vio la increíble escalera? Ah, también, sí. Y hay huevos verdes en serio ahí, ¿eh? No, ahora lo digo... No, te gusta, ¿eh? ¿En serio? ¿Cómo huevos verdes, Ari? Sí, sí. Eran, creo, de la gallina araucana, ¿no? Si mal no recuerdo. ¿Una gallina verde? No, ponían los huevos verdes. Igual, eso sí, ¿vieron que hay tradición de decir el huevo de color más caro que el blanco? Sí, ¿por qué? No tienen diferencia. Te aclaro que si hasta ahora estabas poniendo más plata en el colorado y demás, no tienen diferencia técnica. Simplemente la diferencia, el color. O sea, si es de gallina blanca o de gallina de color. Según la raza es el huevito que pone. Ah, ok. ¿Eh? Sí. ¿La gorda pone huevos? Sí, yo tenía una gallina negra que me ponía los huevos negros. Sí, sí, sí. Y una gallina morada. ¡Moraunco! Una gallina morada que me ponía los huevos morados. Muy bien. Bueno, mire... Ah, ¿qué pasó, Petit? ¡Casate! Él se tenía los huevos negros, sí. Y, por ejemplo, el director que grita que usted le tiene los huevos al plato. ¿Qué color sería? ¿Qué color sería? ¿Morado? ¡Te quiero, Omar! Mirá lo que es esta música. ¿Qué haría en su casa? ¡Meterse en la boca! ¡Ay, qué calor! Está impresionante. ¿Vieron qué fácil? Sí, ahí viene la bolada. ¡Suscríbete! El chino se dirige hacia la nevera. Lo coloca en el preso. Yo me encuentro menos a favor. Anda con el gorro caído. ¿Qué es lo que después me cuenta? Vengo hasta acá, después te cuento, pero zafamos. Anda con secretitos. ¿Pasó algo? Secretos en reunión. ¿Va a la educación? ¿Cómo te gusta, eh? ¿A qué madrugan? No entran moscas. No por mucho madrugar. ¿Se ven las bateas en camisón? Muy bien. A ver. Perdóname. Perdónenme. ¿Esto se acuerda? Nuestro crocante con chorizo colorado, perejil, ajo, miga. Aceite de oliva. Ajá. Un beso a María, Ari, que nos mira siempre. ¿Quién es María? ¿De dónde? Te felicita por el programa. Muchas gracias, María. Te agradecemos. Muy bueno. Gracias. Y nos ve siempre, 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 siempre. Si querés escribir, cocina de 9 arroba canal 9 punto com punto. ¿Va a leer la receta? Por supuesto. ¿Cómo se hace para acceder a la receta? Es muy sencillo, Ariel. Te metés en la página, Ariel Rodríguez Palacios, con el capochón en la mano. Y ahí tenés en la sección. Notas la receta del día. Cuatro huevos. Se va al horno, cuidado que está muy caliente. Eso se va a fundir, va a gratinar y va a dar un sabor impresionante. No nos olvidemos, no nos lo olvidemos porque lo vamos a quemar. Bueno, tenemos la muy de chocolate. Vamos a hacer un bizcocho de avellanas. Para hacer este bizcocho de avellanas, hagámoslo siguiente. Por un lado, vamos a colocar yemas, azúcar y manteca. ¿Le parece? Ah, ok. Sin ajo. Bien. Yemas, manteca y azúcar. Voy a trabajar un poquito a mano. ¿Por qué? Ariel prefiere las manualidades. Sí. Hágalo usted mismo. Yema. Sí. Ariel bate las yemas. Yemas. Mira. Yemas, manteca. ¿Cómo bate el chino? Azúcar y un poquito de polvo de hornear. Ay. Por otro lado. Claras de huevo. Cuatro huevos. Un poquito de azúcar. Sí. Acá. La llevamos a punto. Nieve. Acá. ¡Hola, nieve! Batimos las claras. Para batir claras, acordate que es mejor que no estén muy frías. Si están, las sacás de la heladera un ratito antes, las batís para que incorporen mucho aire. Soy el corredito. Campo de nieve y estoy con niebla. Estamos en la montaña. ¿Quieres pasarlo acá? Con Pedro. Hola, abuelito. Vamos a meterle, meterle, meterle. Ya, 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 ya. Sí. Mira. Ahí está. Arielito, dime tú. Mira, Gabo. Sí, estoy mirando. Yemas. Las aligeramos. Esto es para que la mezcla desee menos. La aligeramos. Ahí está. Ahora. Claras. Ya más despacito. Claras. Harina. La mitad clara. Todo en movimiento envolvente, como me enseñó el chino. Que te envuelve, que te envuelve como un paquete. Ahí. No estoy apurado, ¿eh? Es un pensamiento tonto decir eso. Este bizcocho. Es un bizcocho. Es un bizcocho. Ahí. Un aro, un cuadrado, el molde que tenga. Extendemos la mezcla. Horno 160 grados. 180 grados. ¿Sabes cuánto tiempo de cocción? ¿Cuánto? Ocho minutos. Ah. Tiene un centímetro y medio en este momento de altura. Va a quedar más alto. Se ve. Se valora. Ok. ¿Alguna vez hicieron una salsa casera de vainilla? Yo no. Es lo más fácil que hay. Yemas. Azúcar. Un poquito de extracto de vainilla. Ajá. Blanquean esto. Ahí nos vamos a ir. Espera, 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 espera. Espera. Blanquean bien. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí va. Tienen que sentir que se deshace el azúcar de las yemas. Le agregan acá la leche hirviendo. Toda esta mezcla vuelve al fuego. Cuidado. El problema que podemos tener, ¿cuál es? ¿Cuál, Darín? Que las yemas se pasen de cocción. Para eso empiezan a hacer este movimiento. Y van a cocinar hasta que semi-coagulen las yemas. Si tenés un termómetro, esta mezcla tiene que volver a unos 83, 85 grados de temperatura. Si no tenés, ¿ves toda la espuma blanca que hay en la superficie? ¿Se ve? Sí, sí. ¿La ven? El indicio es que cuando empieza vos estés haciendo este movimiento, en ese esvaner se llama. Mirá. Hacés este movimiento para mezclar todo. Cuando veas que la espuma desaparece, te está diciendo, cuidado que estoy llegando a los 83, 85 grados. Tiene que dejar una marca, una huella en la espátula. ¿Ok? Bien. Gabo, ¿sabés cuánto tarda esto? ¿Cuánto, hijo? Aproximadamente, si tienen que quedar así, tres, cuatro horitas, no más. ¿Cómo? No. Estos son minutos. Mirá, ¿ven cómo empezó a desaparecer toda la espuma abundante? Mirá. Acá me está diciendo Ariel, cuidado que si me paso de los 85 grados, quedo como por un lado los huevos duros y por otro lado la leche. Entonces, en este momento que veo que desapareció la espuma, hago así, hago una huella y queda a punto espátula. La crema está a 85 grados. Cuando se enfríe, cuando se enfríe, va a estar perfecta. Y hoy en la cocina del 9 tenemos paella crocante. Paella, arroz 400 gramos, caldo 800 centímetros cúbicos, supremas 2, bondiola de cerdo 500 gramos, chorizo colorado 1, ajo 2 dientes, cebolla 1, morrón rojo 1, arveja 100 gramos, espárragos 1 atado. Crocante, miga de pan fresco 100 gramos, ajo 3 dientes, aceite de oliva cantidad necesaria, queso rallado 100 gramos, perejil 1 taza, ralladura de limón 1. Para la salsa, morrón, asado 1, ajo 100 gramos, mayonesa 100 gramos, salsa tabasco cantidad necesaria. Para la salsa inglesa, leche 500 centímetros cúbicos, azúcar 125 gramos, yema 6, extracto de vainilla, una cucharadita. Biscuit de avellanas. Avellana 150 gramos, harina 120 gramos, huevos 3, polvo de hornear, cantidad necesaria, manteca 50 gramos, azúcar, ariel 120 gramos. Mousse, chocolate 350 gramos, yemas 2, clara 5, manteca 125 gramos, azúcar 50 gramos. Arielito. Muy bien, preparando todo para presentar. Sí, sí. Sí, sí. Perfecto, miren, por un lado, paella. Vamos al horno. Sí, señor. Vamos a buscar. A ver. Paella crocante. Está lista. La voy, voy allá. ¡Ah! Lo que quema es. Es paella, por favor. No, 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 no. El crocante, sí, acá hay que, si vos querés verificar, ven el arroz, que se desgana sin ningún problema. Este es el crocante que cuando vos comes, ¿sí? Lo que le quedas muy bien, la servicia en el plato, un buen pan. ¡Ay, qué rico! Y le ponés la de morrón. Sabrosa, sabrosa. ¡Muy bien! Me encantó, Ariel, me encantó. Paella, nuestro arroz de pozo y cerdo hoy. Por otro lado, el postre, simple y fácil. ¿Ven el bizcocho que hicimos? Sí. Y de otro mundo, eso. Te digo que este bizcocho es muy rico. Sí. Bizcocho. Ahí está. Ariel coloca el bizcocho. Y el fin, la anguilla. Y el fin, la anguilla. Cacera. De chocolate. Y la salsa. Salsa. Todo alrededor para que se, ¿qué? El bizcocho se envíe. Ahí estamos. Perfecto. Muy bien. Esto es una mentita y no sé. ¿Ven? Ven. Señores, disfruten. Esto fue La cocina del 9. Mañana hay mucho más para todos. Adiós. 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 Gracias.